¿Qué pasó? Bienvenida, Ligia. Bravo. Gracias por la invitación. Yo no sé, pero esta edición de Momentos habla de una convivencia entre seres humanos y en la convivencia entre seres humanos se discute. Uno está de acuerdo, otro está en desacuerdo. Uno le gusta una cosa, otro le gusta otra cosa. Yo veo a tu hija muy normal para ser una chava de 23 años de edad. La verdad sí, se ha mantenido muy equilibrada. Eso me ha sorprendido bastante porque al entrar a la Casa de los Famosos, antes de eso entró con una serie de temas muy fuertes en su vida, de salud y otros temillas allí que llevaba con sus relaciones pasadas. Entonces yo estaba con ese nervio cuando entró a la Casa de los Famosos, pero me ha sorprendido y me llena de orgullo cada día su comportamiento, la buena compañera que ha sido con todos. Y eso, el cómo los ha soportado y sobrellevado a cada uno sin tomarse las cosas personales, manteniendo el respeto hacia cada uno de ellos porque sabe que tarde o temprano se los puede conseguir en cualquier pasillo o en alguna producción. Oye, mi Ligia, bienvenidísima. Gracias, hermosa y tú igual. De toda la vida cuidando de tu niña, siempre te hemos visto, siempre. Quiero preguntarte de estos acuerdos o estas recomendaciones que tú le haces a tu niña, que aquí ya las puedes decir, digo, ella está encerrada, pero que aparentemente vaya como se ha vuelto viral. Este juego es individual, acuérdate de lo que te recomendé. ¿Qué le recomendaste? Realmente no ha sido nada malo. Yo soy su madre y obviamente soy su fan número uno. Y, oye, como no han tenido otra cosa como atacarme de cierta manera, entonces se han enfocado en eso. Realmente no ha pasado absolutamente nada malo. También la producción juega sus propias estrategias, ¿me entiendes? Con cada familiar. Y entonces cada uno recibe diferentes tipos de indicaciones. Ahorita tengo un poco más de libertad que antes. Entonces, este... ¿Qué indicaciones recibiste al principio? Pues nada, tienes indicaciones como que solamente tienes que enfocarte. Si me piden apoyo para el brillo y me tengo que enfocar en ella, ¿me entiendes? No tengo que apoyar a otro participante de la casa. Y así se ha manejado, ¿me entiendes? Y entonces, por supuesto, cada quien, para cada familia tiene su estrategia diferente. Y pues yo no lo veo mal porque al final del día soy su madre y tengo que apoyar a mi hija hasta el final. Pero tú le dices, recuerda. Sí, sí, perdóname, perdóname. Tú le dices, recuerda lo que te recomendé. ¿Qué fue eso? Pues sí, como madre le di muchísimos consejos, dadas las circunstancias, ¿me entiendes? Que presentaba al inicio, antes de entrar. Entonces, sí le aconsejé muchísimo porque estuve estudiando a cada uno de los personajes, obviamente. Y recuerda los consejos que te di, cómo te tienes que manejar, no te tomes nada personal, trátalos con amor y respeto a cada uno. No pierdas tu esencia, tu enfoque. Y eso es todo. Eso son los consejos de una madera. ¿Por qué crees, dije, que están tratando de cambiar el enfoque que se tiene sobre Brigitte? Porque Brigitte llegó a ser de las... la favorita por sobre todos. Y era un hecho. Y todo el mundo decía, Brigitte va a ganar el show. Pero de repente, si los videos titulados vienen con un título en negativo de ya les hizo cara, ya le contestó, ya se pelearon. Y cuando ves el video no pasa nada de lo que jala el título. Sí cambia la percepción de la gente. ¿Crees que es más como lo han querido llevar en el contenido que lo que realmente pasa? Exactamente. Ha dado en el clavo. Así definitivamente es. Y obviamente, como tampoco ella ha dado ningún tipo de contenido así negativo, entonces de cualquier cosa se agarra, ¿me entiendes? A final del día. O sea, ellos la han subestimado demasiado. Ellos no la veían como una pieza clave y fuerte en la Casa de los Famosos. Pude haber pensado que la llegaron a ver como un comodín. Y no, o sea, la verdad, yo creo que no se dieron a la tarea de estudiar su carrera, de ver el número de seguidores que tiene todo eso orgánico completamente. Ella se ha ganado con amor, esfuerzo y dedicación. Cada seguidor, cada corazón de este país, México la ama. Y yo me siento agradecida y bendecida de estar en su país. Somos venezolanos, ¿verdad? Somos venezolanos, pero ya tengo más de la mitad de mi vida acá en México. ¿Caraqueños? Maracallera. Ah. Soy de la costa. Ok. Muy pegada a la costa. Oye, ahora que estudiaste a los habitantes de esta casa de los famosos, nos acabas de decir, ¿quién es de miedo? O sea, ¿quién dijiste? Ah, caray, esta personalidad sí es de miedo. Pues, la verdad, al principio... Es aquí entre nos, así que no me los puedo decir. Pues, acá entre nos. Al principio, sí, y porque mi hija ya lo había conocido en una entrevista pasada, Adrián Marcelo, pero yo le dije, no tengas miedo, mi amor, porque la verdad, ese es el personaje que él tenía en ese programa. A él le dan las indicaciones de las preguntas que te tienen que hacer. Entonces, no te tomes nada personal, porque... Pero resultó peor, amiga. Pues, sí, la verdad, pero a final del día, ¿dónde está él y dónde está mi hija? Entonces, ya el público habla solo. Él está no sé dónde y tú hija está en la casa. Ligia, en este juego individual que ya tiene que empezar, ¿qué vamos a ver de Brigitte? La semana próxima empieza, vamos a ver qué pasa este fin de semana. ¿Pero qué vamos a ver de Brigitte? ¿Va a haber un cambio? ¿Va a mostrar otra faceta? La verdad, no. No, Brigitte va a seguir siendo ella, va a seguir brillando, va a seguir sacando absolutamente todas sus virtudes. Ama a su público, ama a su carrera, respeta su carrera muchísimo, se han dado cuenta, respeta a sus compañeros. Y nos va a seguir sorprendiendo con esa luz y ese amor que irradia a través de las pantallas. Así nos va a seguir sorprendiendo. Oye, ¿y por qué crees que les indigne tanto el hecho de que ella diga que va a jugar a nivel individual? Porque estaba viendo un video que ella le comenta a Karime que pues ya va a comenzar el juego de manera individual. Mario, Arad, Gala y Karime quieren llevarlo a nivel grupal. Y entonces están molestos con Brigitte, pero tampoco se lo dicen. O sea, se lo dicen entre ellos y están siendo lo que hacía el otro equipo, que era no ser frontales y no enfrentar. Porque cuando enfrentaron a Gala con Brigitte, Brigitte explicó sus motivos y era una guerra que no tenía sentido porque era mala interpretación de ambas. Exactamente. De hecho, ha habido mala comunicación y se ha querido interpretar las cosas de diferente manera negativa hacia Brigitte. Yo creo que es ahorita el objetivo de todos, de cierta manera, porque ven que es fuerte. Ahora ya se los ha demostrado el público que tiene un fandom impresionante que la apoya afuera. Entonces, pues obviamente, de una manera muy sutil, no nos pueden engañar a los que vemos el 24-7, obviamente, de una manera muy sutil, han querido estar lanzando muchas cizañas, digámoslo así, ¿me entiendes?, en contra de ella. Pero ella sigue siendo natural, ella sigue siendo espontánea, ella es una niña que no tiene una estrategia como tal. Y ella no nos va a sorprender de ninguna otra manera más que con su... Oye, Elija, ¿y el fandom de Brigitte es quien la ha sostenido y la ha apoyado? El fandom y su familia. Nosotros estamos al pie del cañón 24-7, de la mano del fandom, de la mano... Tiene un equipo pequeño, solamente cuenta con su mejor amiga, su hermano y yo. Ok. No deja un batallón como otros allí dentro. Pero mira, yo creo que el amor lo puede todo y la energía que radiamos se multiplica por millones. Oye, ¿qué indicaciones les dio al entrar? ¿Qué indicaciones les dio? Digo, ella, si ella es la experta en las redes, no me supongo. Ella nada me dijo, ella me dijo, mamá, te encargas, mamá, le dejé todo a mi amiga. Yo soy la que he tenido que organizar, resolver. Yo, bueno, hasta me he enfermado, se los confieso. Pero ya, eso era antes de que entendiera bien un reality. Yo no consumía ese tipo de programas. Entonces, ya al entenderlo, al entender la producción que a final del día... No, o sea... No es personal. No, no es personal, no es personal, nada. Es divina, nos tratan increíble a mi familia, a mis hijos. Ya cuando entiendes el juego y ves que es un reality adentro y afuera, entonces ya te vas como pez en el agua y fluyes. Yo quiero nada más hacerte una pregunta, ya como mamá y respecto a Cian. Una mamá, no se equivoca. ¿Te gusta Cian para tu hija? Al principio lo dije, me lo preguntaron al principio y creo que fue Cecilia Galeano, me preguntó, ¿te encantaría que Cian fuese novio de Brigitte? Le dije, no, por supuesto que no. La mamá tenemos un sentido muy avanzado. Y le dije, no, no me gusta, porque desde un principio él se mostró, ya él sí se mostró individualista, ¿me entiendes? Él se separó automáticamente. Y no, no me gustó. No sé. Y aparte sentía yo una energía rara, extraña, que obviamente ya todos nos hemos dado cuenta. A buen entendedor, pocas palabras. Ah, caray. Sí. Ok. Se mueven cosas ahí extrañas. Uy. El hija, te queremos agradecer tu presencia. Qué amable. Desearte la mayor de las suertes. ¿Está nominada tu hija para este domingo? Está nominada. Por favor, voten por Brigitte. No dejen de votar. Cuenta con todo, con todo su apoyo. Igual ustedes, el domingo pueden votar por VIX Premium y apóyenla, que ella los ama. Muchas gracias, hija, por estar aquí en tu casa. Gracias. Fuerte aplauso para los ciudadanos. ¡Chao! 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 ¡Chao!